¿Qué te gusta de Colombia? Santa Marta, Taganga, Playa Cristal, el pescado costeño y el chorizo. ¿Qué te gusta de Colombia, Martín? Los paisajes y la comida, fríjoles y ajíaco. La gente es chévere y trabajadora. ¿Cuál es el perfil de un colombiano? Bueno, los perfiles no es uno solo, son varios. El primero es ser la persona que ame su país, honesto, responsable, humilde, colaboradora de las demás personas sin esperar nada a cambio. Que conozca de su país todas las cosas hermosas que hay en ella, sus paisajes. Que sea más respetuoso, de mentalidad abierta y que sea una buena persona y se comunique con los demás al servicio de todos. Para que vean que nosotros somos unos buenos colombianos, queremos cantarles una canción muy pequeña. ¿Estamos listos? Que es nuestra, esta canción es nuestra. Uno, dos, tres. Mi hija sabe bien que es una rosa, porque es hermosa y aunque te castigas, me la voy a llevar a mi casita, porque es hermosa y rosa moncocina. Moncocina, muchas ojos, muchas solación, de mi linda región, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda mi filiación, de mi linda región, por eso yo la quiero. Moncocina, ven a mi banchito, moncocina, ven para quererte. Moncocina, ven a mi banchito, moncocina, yo quiero quererte. Que viva, ¿qué? ¡Colombia! Laura, ¿qué es lo que más te gusta de Colombia? Me gustan los restaurantes y también los lugares que son de clima caliente. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué se hace en una isla de bandera? En una isla de bandera hay personas que se paran al frente como personas que han sido elegidas de forma o perfil. Y se hizo la bandera, y se cate al mundo nacional. Y una isla de bandera. Y una isla de bandera. Y una isla de bandera. ¿Cómo somos los colombianos? Los colombianos somos alegres, divertidos, trabajadores, con muy buen sentido del humor, somos echados para él. Gracias. ¿Qué significa para ti ser colombiano? Ser colombiano la verdad para mí no significa mucho, simplemente porque las nacionalidades son una fragmentación del ser humano, lo cual nos divide más en grupos y en etnias, eso es lo que está generando tantas riesgos y tantas desigualdades en el mundo. Entonces básicamente ser colombiano es simplemente ser humano. Una isla de bandera es cuando una persona, cuando un grupo del curso de un profesor siente que una persona puede representar muy bien un perfil del IP como integral mentalidad abierta, o por ejemplo en este caso, orgulloso de ser colombiano. Es cuando una persona puede representarlo bien y puede sentirse bien con que esa persona lo represente, entonces termina siendo elegido. Y por eso lo demuestran con una bandera, que sería isla, ¿no? Isla. Mister, ¿de qué se acuerda sus isadas de bandera? Las isadas de bandera en mi colegio eran muy chéveres porque en las isadas siempre se trataba un tema como tal, digamos, isada de bandera de biología, de matemáticas, de sociales, y las personas que isaban bandera eran las personas que tenían, digamos, la posibilidad de ser reconocida ante la comunidad académica, pues por su buen desempeño en cada área. Entonces era chévere. Además que se recetaban los símbolos patrios, perdíamos un poquito.